Yo soy ese viajero que va por el camino Por brechas y veredas buscando su destino Escucho alegres trinos de ave alborera Rumor de fresca brisa de tierra morena Y miro en las espigas dorados sus trigales En olas que se mecen muy verdes los maizales Y serpente en las pardas de piedras quebradas Casitas con albores de adobe blanqueadas La Virgen del Cerrito que alivia nuestros males Nos da sus bendiciones, milagros y bondades Con celos mexicanos le brindan su canto Y todos la visitan el día de su santo México, México, te llevo en el corazón Con la alegría del mariachi Me brota la inspiración México, México, me bronce tu corazón No hay pozones jarochos cantados con emoción Piletas como espejos y tibias sus lagunas Se peinan con el viento de encaje las espumas De piedras, morcajetes, volcanes nevados El pócolis, la cigua, amantes postrados Me quedo en este suelo tan lindo y tan sereno Porque he encontrado tantos caricias y consuelos Por tantas cosas bellas me quedo en tu seno Gozando tus regones te canta el viajero México, México, te llevo en el corazón Con la alegría del mariachi Me brota la inspiración México, México, me bronce tu corazón No hay pozones carochos cantando con emoción México, México, te llevo en el corazón ¡Oh, oh, 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 oh!